Sí, hoy la Cámara Metalmecánica de acá de la provincia de Tucumán nos juntamos a trabajar en analizar qué es lo que se viene haciendo, en dónde estamos ahora y básicamente, bueno, cómo seguimos trabajando. Y hay una potencialidad enorme porque esta es una industria base que da servicio y soporte a nuestras actividades productivas, a la actividad de lo que está relacionado con todo lo que es la caña de azúcar, con el limón, con el arándano, bueno, esta es la gente que hace muchas de las máquinas, hace las reparaciones, genera los galpones, en fin, toda la infraestructura que después sirve para, bueno, aumentar y generar la producción de la provincia de Tucumán. Realmente un poco lo que veníamos a buscar, que era tratar de tener una idea de cuáles son las cosas que pretende para la provincia y un poco plantearle lo que nosotros como industriales nos está haciendo falta para poder desarrollar la actividad de una manera más competitiva, tanto para la región como para las otras provincias, ¿no es cierto? Y si se llega a lo que es exportar en condiciones favorables, mucho mejor. Es una cámara potente con más de 200 establecimientos, más de 4.000 personas que están empleadas y trabajando hoy actualmente, con lo cual habla de un sector vigoroso, pujante. Uno de los capítulos centrales es la producción y es aumentar el trabajo y es generar cada vez más trabajo para los tucumanos. Y este, obviamente esta cámara tiene mucho que decir y tiene mucho también que planificar hacia un futuro cercano. Por eso es esta reunión, este encuentro, que yo realmente me llevo muchas propuestas y muchas iniciativas para ver de impulsar.